La calzada Galván de la ciudad de Colima es un cochinero y ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento capitalino se hacen responsables del mantenimiento general de la realidad, justo en el corazón de los tres poderes de gobierno, pues hay tiraderos de basura por donde quiera. No sé cuál sea el motivo de tanta basura, pero lo que sí se ve muy feo. Es raro encontrar una calle principada tan bonita como dijo, que ahora esté llena de basura. No sé quién sea el responsable. Personas del auditorio de Meganoticias denunciaron que la acumulación de basura en la realidad tiene varios días y consideran reprobable que la realidad, por la historia que representa para Colima, se tenga en deplorables condiciones de limpieza. Además, lamentaron que se reciba con esta imagen a las personas que visitan la ciudad en plan turístico. Es una vergüenza, es una vergüenza cómo nos van a visitar a un lugar que está sucio. Cabe señalar que los tiraderos de basura se encuentran en ambas aceras de la Calzada Galván, tanto del lado de las instalaciones de la Exona Militar, como del lado de las oficinas del Poder Judicial, el Congreso Local y las oficinas de la Subsecretaría de Cultura. Manuel Pozos, Meganoticias.